El Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019-COPAL reconoció a nuestra universidad por ser la institución con mayor número de voluntarios inscritos. Esta ceremonia fue presidida por el director ejecutivo de la COPAL, Carlos Newhouse Tudela, quien se refirió a San Marcos como un aliado estratégico para este próximo evento deportivo. El rector, por este es mejor, nos dijo, bueno, acá tenemos la posibilidad de ofrecer voluntarios. En todo caso es la mayor participación de una universidad y como grupo sólido en el voluntariado de los panamericanos. Este evento también contó con la presencia de la secretaria ejecutiva de Lima 2019, Amalia Moreno, de la jefa del programa de voluntariado de Lima 2019, Ángela Morales, y del rector sanmarquino, Orestes Cachaybosa. Ya estamos discutiendo la agenda de Lima 2019 para los panamericanos y para panamericanos, donde San Marcos tiene que representar la parte cultural, la parte de lo que es la academia, porque vamos a estar en la vista mundial. Cabe resaltar que de los más de 5.600 sanmarquinos que mostraron interés en ser voluntarios, la Facultad de Educación cuenta con la mayor demanda, con 290 inscritos. Creo yo que San Marcos, una institución pública, nos brinda una educación de calidad gratuita y es por eso la retribución de los sanmarquinos en agradecimiento, ser voluntarios, no solamente en este evento, sino en todo evento que San Marcos convoca, siempre un sanmarquino se identifica. Quiero escuchar ese grito que se llama Perú, afuera y adentro en la cancha. Quiero escuchar el cariño que lo mismo pusieron en Rusia, acá, en nuestra casa, porque la casa se tiene que respetar. Como se recuerda, Lima 2019 firmó un convenio de colaboración interinstitucional con nuestra universidad, que ha permitido posicionar el programa de voluntariado como una de las convocatorias más grandes realizadas en la comunidad universitaria. ¡En Lima 2019 jugamos todos! ¡Viva el Gran Marcos!